El duro es para mi vivir Sin tu cariño, sin tu calor Le pregunto a la noche por ti Yo te busco en mi alrededor A veces creo oír tu voz En el viento que viene y va A veces pienso que tú eres el sol A veces pienso que eres el mar Qué triste es mi soledad Sin ti, nada es igual Tú me haces falta amor Tú me haces falta En mi nunca hay paz A veces creo oír y tu voz En el viento que viene y va A veces pienso que tú eres el sol A veces pienso que eres el mar Qué triste es mi soledad Sin ti, nada es igual Tú me haces falta amor Tú me haces falta En mi nunca hay paz 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 En mi nunca hay paz